Buenos días, soy la doctora Inmaculada Méndez del Centro de Salud de Albolote. Voy a leer un manifiesto de apoyo a nuestro compañero cerador Manuel, que ayer tristemente sufrió una agresión muy injusta. Tristemente, ante ayer uno de nuestros compañeros sufrió la agresión y amenaza verbal de un usuario. No vamos a permitir que el responsable quede impune tomando las medidas oportunas y legales que sean necesarias. El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio y por ello la irrumción de la violencia en el escenario sanitario en cualquiera de sus manifestaciones, agresión física, insultos y amenazas son una lacra de indudable repercusión social que afecta a nuestra actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben nuestros pacientes. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad solo tiene consecuencias perjudiciales para todos, ciudadanos y profesionales. El sufrimiento y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación, pero también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial que merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones. Hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios, respetando los derechos y asumiendo los deberes, en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre ciudadanos y profesionales sanitarios, solo tiene beneficios para nuestro sistema sanitario. Sabemos que la mayoría de los usuarios, desde un principio, han empatizado bastante con nuestro centro de salud y han colaborado para que entre todos consigamos un mejor funcionamiento y por ello les estamos sumamente agradecidos. El problema es que nos culpan de que no estamos trabajando cuando el problema real es la falta de personal. Hay más demanda de personal que puede atenderla. Está claro que empatizamos con la gente y sabemos que la sensación de atención que estáis teniendo es de desamparo y de dejadez y eso nos duele más aún a sabiendas de que lo estamos dando todo y más. Pensamos que los profesionales de atención primaria y los ciudadanos deberíamos plantarnos ante esta administración y reclamar los recursos necesarios para una atención de calidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria en Andalucía, que es uno de los pilares de esta. Queremos que os suméis a nuestra reivindicación, mostrando a aquellos que usan las malas formas y las agresiones que ese no es el camino y que no vamos a permitirlo. Muchas gracias. 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 .